Música Nos encontramos aquí haciendo una actividad deportiva en disciplinas como kick and ball, básquet, fútbol sala y baloncesto. Decidimos hacer una charla donde tuvimos los jóvenes de toda la comunidad y comunidades aledañas que invitamos de aquí mismo de Ocumbara del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, y no echarlo sobre los jóvenes, prevención, para que los muchachos ya no estén en las calles sin hacer nada, deportes, socioproductivos, todo para que tengan aquí la comunidad todo bien organizada y para que los muchachos no se encaminen hacia otros rumbo, pues, cero delincuentes, cero drogas, todo por el movimiento de la paz. Y bueno, como ven, aquí estamos todo bien, chévere y gozando. Tengo 15 años y estoy en Ocumare del Tuy, en Pueblo Nuevo, dándole inicio al proyecto de Jóvenes del Barrio, gracias a nuestro comandante Nicolás Maduro, que está ayudándonos a que todos los jóvenes de Venezuela se reintegren al nuevo proyecto de los Jóvenes del Barrio. ¡Gracias!